Estamos con Carlos Reta, Secretario de Obras de la Municipalidad de Junín. Bueno, acá en la construcción del carro vendimial, algo que siempre es muy característico de cada uno de los departamentos, mostrando lo importante que se está desarrollando, ¿no? Sí, bueno, nosotros, bueno, como todos los años, esta es mi primera gestión acá, siempre haciendo hincapié en el compromiso de los empleados municipales para la construcción del carro, ustedes lo están viendo. Este año con la impronta de un proyecto que tiene el municipio de Junín, muy valioso, que es Junín Punto Limpio, la diseñadora Marcela Sossi, en conjunto con la dirección de obras y con el aval del intendente, hemos hecho hincapié, hemos hecho, hemos puesto el énfasis de poner en valor el proyecto Junín Punto Limpio, que es la planta de reciclado de materiales plásticos que andan tirados por todo el municipio, por todo el departamento y los departamentos vecinos también. Así que ese fue el diseño, fue un desafío interesante. No es fácil trabajar con materiales reciclados, pero bueno, acá se muestra lo que usamos y el material que termina procesado, por ejemplo, con lo que están viendo ahí, los ladrillos que utilizamos para la construcción de viviendas solidarias en el departamento. Bueno, además de todo esto, es destacar que está íntegramente diseñado y trabajado con gente del municipio, con empleados de la municipalidad. Cada uno los detalles. Sí, todo lo que ha sido vendimia, la vendimia provincial, desde la semana federal, la semana pasada, lo que ha sido ayer, también tuvimos un stand de Junín Punto Limpio en la fiesta de la cosecha en el aeropuerto, casi la totalidad de los elementos que se han utilizado son elementos reciclados y el compromiso, que no es fácil trabajar con materiales reciclados, como decía recién, pero el compromiso total de los empleados municipales, tanto de obras como de servicios, como de electromecánica, la verdad que el compromiso del intendente y de todos hacia abajo es total para poner en valor el proyecto de Junín Punto Limpio. Es importante esto, que este viernes, y este sábado, la gente pueda disfrutar de un carro con la característica bien juninense, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Nosotros esta noche hacemos la última prueba de iluminación y mañana ya sí, en horas de media mañana sale hacia Mendoza, pero sí, poniendo en valor todo lo que tiene Junín como valioso, este año siendo hincapié, como te decía, en la planta reciclado, pero poniendo en valor todas nuestras potencialidades, ya sea turística, productiva, de producción y de industrias también.